Muy buenas tardes a toda la audiencia que el día de hoy como de costumbre nos ven o nos escuchan en cualquier lado donde estén pero nos están viendo y nos están escuchando. Resulta que como todo mundo sabe este fin de semana el próximo domingo cuatro de junio tendremos elecciones en en Coahuila y el estado de México. El día de hoy decidí invitar a dos muy buenos amigos pero además conocedores de de su estado en todos sentidos desde el punto de vista político económico social y a me da mucho gusto recibir el día de hoy a a mi buena amiga Esther Quintana bienvenida Esther es una es un gusto estar contigo. Muchas gracias Raúl encantada de estar acá un abrazo entrañable. Muchas gracias y pues qué más puedo decir Juan Antonio García Villa que lo conozco creo que desde antes que yo empezara a a ser panista que ya es hace algunos años así que Juan Antonio te damos la bienvenida y también nuestro agradecimiento porque compartas estos minutos con nosotros. Muchas gracias por la invitación estimado Raúl un saludo a policía Quintana y muy realmente muy agradecido por esta oportunidad de hablar acerca de un tema pues muy importante y de evidente actualidad. Bueno creo que hablar sobre la campaña y todo lo demás creo que ya resultaría totalmente innecesario para mí hay dos temas que me llevarían al tercero el primero es el siguiente. Bueno parto de la premisa de que Manolo Jiménez el candidato de la coalición va por Coahuila va muy adelante en las encuestas confiando en que estas también sean reales pero el margen es bastante grande. Entonces a mí me gustaría preguntarle a ustedes que han sido líderes y dirigentes del partido nacional por mucho tiempo ya en Coahuila cómo han reaccionado los panistas y los simpatizantes del pan ante esta coalición que está liderada por un joven priista. Esther te escuchamos. Con mucho gusto. Mira Raúl no fue fácil para el panismo de Coahuila asimilar esta alianza pues con el adversario político histórico de acción nacional sin embargo tuvimos que hacer una ponderación importante de nuestra realidad de la realidad de México de la que es parte fundamental también Coahuila y entonces llegamos a la conclusión de que era muy importante llevar a cabo esta alianza porque era muy porque no era es muy importante llevar a cabo esta alianza porque Coahuila merece necesita tener la oportunidad de conocer otra manera de ejercer el poder público y esta va a ser una experiencia nueva para todos nosotros no porque las alianzas sean algo nuevo sino simple y sencillamente porque esta alianza entre dos adversarios políticos como somos el pan como somos el PRI obviamente también está el el PRD nos da la oportunidad de desembocar en lo que se conoce como gobiernos de coalición y ya que Coahuila nunca ha tenido alternancia en el poder ejecutivo estatal bueno pues ahora está esta oportunidad de que en el gobierno ahora sí que se co gobierne entre los tres integrantes de esta de esta alianza lo que yo espero que le dé los contrapesos y los equilibrios que Coahuila necesita en el ejercicio del poder político esa fue la conclusión a la que llegamos la mayoría debo decir y debo ser bien honesta también que hubo y hay compañeros que no están de acuerdo con esta con esta coalición sin embargo tuvimos que darle para adelante porque es además lo que la sociedad organizada nos exigió nos dijo con claridad o van puntos pan pri o PRD o ahí se ven entonces por eso estamos aquí en esta coalición y como tú lo has señalado Manolo lleva una amplia ventaja de los otros participantes de los otros contrincantes y nosotros esperamos que el domingo cuatro de junio salga la gente a votar salga la gente a manifestar simple y sencillamente su deseo y sobre todo a ejercer un derecho que les toca y a cumplir con una obligación con un deber de amor que tenemos con Coahuila Coahuila merece mejor destino que el que les está dando morena a los estados y al país completo que le ha tocado gobernar gracias Raúl Juan Antonio que nos puedes decir al respecto bueno que fue una decisión de aliarse el pan con el PRI muy difícil de comprender de entender y por supuesto de asimilar yo tengo para mí que el prismo de Coahuila es un prismo sui generis muy especial en el sentido de que probablemente sea el prismo más típicamente prista del país tan es así que a lo largo de prácticamente 100 años desde la fundación del antecedente más remoto del PRI que fue el PNR no ha habido alternancia en Coahuila a mí me ha tocado trabajar político me tocó en el pasado trabajar políticamente en Chihuahua cuando vino la alternancia en Guanajuato en la Ciudad de México algunas veces en Yucatán etcétera no sólo no sólo cuando fui secretario general del del PAN sino también cuando me enviaban a misiones pues especiales allá en los noventas y y y entendía yo que que era muy diferente el trato con las dirigencias pristas de esos estados porque eran accesibles porque eran cierta forma razonables bueno se puede incluso hacer amistad con ellos yo recuerdo a a Artemio Iglesias un legendario dirigente prista era jefe estatal cuando la campaña de barrios de de Pancho Barrio allá a fines de los ochenta principios de los noventa y era un tipo muy accesible lamentablemente murió de manera prematura bueno el prismo de Coahuila es diferente yo no es y lleva en cierta forma algo del carácter de Carranza Carranza a pesar de lo que se dice es muy diferente en todos los órdenes con don Francisco y Madero pero bueno era difícil por por lo mismo a través de muchos años fue un enfrentamiento histórico una rivalidad permanente a veces agria a veces digamos cordial o civilizada pero siempre fue un enfrentamiento de qué magnitud no será el riesgo que ahora se enfrenta en Coahuila y también el estado de México que comparte estas mismas características que a muchos nos hizo comprender la necesidad de en una alianza electoral por primera vez en la historia con el PRI y como ha dicho la licenciada Ester Quintana pues no todos la entendieron cabalmente de hecho ya misma lo recordará que hace un año y medio varios liderazgos del pan en Coahuila nos reunimos en varias ocasiones en distintas partes del estado analizamos la situación y vimos la necesidad de que no había otra salida que ir en alianza electoral con el PRI por primera vez en la historia y entonces planteamos 10 exigencias 10 requisitos le llamamos el decálogo para ir en alianza con el PRI está disponible en las en las redes se difundó se difundió ampliamente todo mundo lo conoció y voy a hacer un comentario que no es una infidencia pero que tiene sentido mencionarlo no voy a decir el nombre de la persona pero antes de de que se registrar el candidato que ahora es del pan pero es originalmente el PRI hubo una reunión aquí en torreón con algunas algunos personajes del PRI ya pregunta que alguien hizo oiga qué les pareció el decálogo que algunos panistas del estado propusieron y una persona dijo magnífico nos hubiera gustado que hubieran insistido sobre todo en algunos puntos esto da idea de que era necesario la respuesta fue de un priista verdad de un priista así de un poco el comentario fue de un priista o sea iban a decir no estaban locos como algunos incluso dirigentes nuestros nos consideraron soñadores ilusos etcétera pero ese priista dijo hubieran insistido porque yo advierto que en el seno mismo del PRI debe debe haber corrientes que quieren dejar atrás ese pasado cerrado monopólico hegemónico porque los tiempos han cambiado y porque es más fácil en una sociedad moderna avanzar cuando hay acuerdos políticos sobre todo cuando la oposición ha crecido políticamente que mantenerse de manera hegemónica porque tiene resultados negativos muy variados entre otros la corrupción la corrupción es de todos lados pero bueno ese es una lamentablemente es uno de los de las características fundamentales del PRI bueno de todos los partidos pero probablemente de manera más marcada en algunos estados que en otros quiero quiero comentar que yo fui por primera vez en la historia candidato yo creo que no hay en el país alguien que haya sido más veces candidato que yo la primera vez que yo tuve el honor o como decía Efraín González Morfín el arduo honor de ser candidato de acción nacional fue exactamente cuando cumplí la edad que entonces exigía la constitución para ser candidato que eran 25 años fui candidato en 1970 en aquella memorable elección presidencial encabezada por Efraín González Luna por el distrito que entonces era un solo distrito con cabecera en Torreón y el contrincante fue nada menos que Luis Horacio Salinas el abuelo del actual candidato a gobernador Manolo Jiménez Salinas Manolo Jiménez Salinas verdad y bueno pues de hecho durante aquella campaña nunca nos digo no nos conocimos personalmente de hecho como se estilaba en aquella época él fue enviado a Torreón para ser candidato en un distrito en el que nadie lo conocía pero bueno y con el paso del tiempo cuando el medio se retiró de la política en alguna ocasión me llamó siendo yo entonces subsecretario de economía para atender un asunto y bueno pues nos caímos bien después de 30 o 40 años de haber sido 30 años de haber sido contrincantes y yo tengo una magnífica relación con él porque a veces el trato humano lo que necesita es que se fomente para entender mejor a las personas y comprender la propia realidad que cada uno vive pero lo digo a manera de anécdota pero porque también voy a decir otra cosa el pan en Coahuila no es un partido cerrado a las alianzas yo he sido el candidato a gobernador que ha ido por la más amplia coalición que se tenga noticia en la historia del pan las ha habido igual pero sin ser candidato a alguien del pan en mil novecientos noventa y nueve yo fui candidato a gobernador obviamente por el pan pero apoyado también en coalición por el prd por el pt por el partido verde ecologista de méxico y ya registrado aunque no podía participar en la elección en la elección estatal porque tenía menos de un año con el registro como partido político nacional en cierta forma también fui candidato informal digamos del partido de centro democrático aquel que fundó manuel camacho solís y marcelo oral entonces eso quiere decir de acuerdo a la interpretación de ustedes de que la ha habido una evolución por llamarle de alguna forma en el campo político y en la adversidad o en la rivalidad del pri con el pan y del pan con el pri y me llamó mucho la 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 atención la la frase que usó esther de que era tal la magnitud del riesgo que definitivamente tuvieron que optar por esta por esta decisión lo cual yo en lo personal celebro porque para mí siempre la política ha sido eso buscar acuerdos encontrar caminos comunes de solución y de gobierno nos ha costado mucho trabajo pero creo que este puede ser el inicio real de gobiernos de coalición para que también haya contrapesos dentro del gobierno mi segunda pregunta esther querías decir algo perdón adelante no 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 quería decir algo al respecto lo que has dicho estoy absolutamente de acuerdo y también tenemos que tomar en cuenta la en cuenta la realidad porque esto es parte de la realidad mira el partido revolucionario institucional ya lo señaló el señor Juan Antonio García Villa es el más priista de todos los priistas que existan en México sin embargo la realidad es que ya no es el partido hegemónico eso es una realidad en este momento el PRI nada más gobierna dos entidades federativas así es edomex y nuestra coahuila no tiene más es lo único que le queda ha perdido capitales municipales si se ha reducido de una manera tremenda al interior de los congresos locales y no se diga del congreso federal eso es una realidad así es los pristas son muy pragmáticos entonces esto lo tuvieron que apuntar lo tuvieron que digerir y entender que solos iba a ser muy complicado ir a una elección en coahuila el PRI buscó al PAN por eso llegamos a esta coalición el PRI necesita al PAN y también Raúl lo tengo que decir con toda honestidad y amplitud el PAN necesita esta oportunidad en mi coahuila sí y la necesita simple y sencillamente porque hace tiempo que la ciudadanía nos fue perdiendo la confianza y nos mandaron en la elección de dos mil veintiuno a tercer lugar el PAN tiene en este momento la oportunidad de recuperar esa confianza de recuperar esa credibilidad porque es fundamental para un partido político tenerla hecho polvo entonces estas son realidades que se tuvieron también que considerar que tomar en cuenta porque son las que nos llevaron a esta coalición a esta alianza por la seguridad ciudadana de coahuila entonces no lo perdamos de vista digo para que nadie eche las campanas abuelo claro porque esto no se gana Raúl y tú lo sabes hasta que se gana y la definición se va a tomar el próximo cuatro de junio vamos a ver si de veras calamos en el ánimo de los coahuilenses ahí va a estar nuestra prueba de juego precisamente mi mi siguiente pregunta está relacionada con ese tema de acuerdo a su experiencia y su sensibilidad política y social que ustedes han cultivado por tantos años ustedes creen que si mal no me acuerdo en la elección de hace seis años el porcentaje de votación hubo alrededor hubo alrededor del cuarenta por ciento es correcto o estoy equivocado no más un poco más un poco más un poco más y cuarenta y dos cuarenta y tres cuarenta y cuatro alrededor de cincuenta alrededor de cincuenta muy bien este lo lo cual es un porcentaje interesante porque en algunas otras entidades cuando hay elecciones a gobernador y en en elecciones intermedias federales los porcentajes son abajo de cuarentas y treintas eh o sea el hecho de que Coahuila ande en este nivel creo que es es un porcentaje dentro de nuestro nivel de elección mexicano no está mal si Coahuila tiene un porcentaje de de participación del cinco seis por ciento encima del promedio nacional ahora otra cosa bien medido bien medido porque en algunos estados donde la oposición es raquítica en el sur sureste del país no hay forma no la medición que nos dicen ya lleva una una votación inflada que eso hace aparecer como si fuera muy alto el porcentaje de participación bueno eliminemos eso y todavía sería aún más bajo claro claro en Coahuila sobre todo por la cultura de civilización política que impulsó el pan cuando menos durante los últimos de las últimas tres décadas del siglo veinte nos esforzamos por tener una amplísima cobertura de representación en las casillas lo cual hizo que los resultados fueran muy muy acercar muy cercanos a la realidad y la participación sobre esa base de una mejor medición de la participación real de los electores el día de la elección pues es es amplia es es alta ok no quiere decir que sea la ideal no quiere decir que sea la ideal no sigue ganando el abstencionismo lamentablemente lamentablemente bueno eso quiere decir que entonces el piso que existe en Coahuila es del cincuenta por ciento cualquier cualquier punto dos puntos tres puntos que salgan arriba creo que van a la ganancia ¿Verdad? Bueno. Sí. Pero aquí la pregunta es esta con la participación de 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 Guadiana en Morena que ahora ya se sumó el el verde ecologista a a a Guadiana aunque Lenin Pérez no está de acuerdo y parece ser que el PT va a hacer lo mismo dentro de unas horas tengo entendido que Beto Anaya el líder del PT y Mario Delgado van a anunciar que que la candidatura de de Mejía Verdeja se queda a un lado y el PT se suma a a a la campaña de Guadiana ¿Ustedes creen que esto pueda alterar un poco o un mucho el resultado final o creen que ya no va a pasar absolutamente nada? A ver Raúl has dado has puesto el dedo en la llaga ese es el tipo de política rastrera de la que están harta hartos muchos paulenses una política en la que no se impone la mira de buscar el bienestar de los paulenses si no es cómo quedan mis intereses los míos como partido los míos como grupo como un grupo corriente de verdad eso es lo que le ha dado a la política este sinónimo de porquería de basura tú le preguntas a los mexicanos a los paulenses qué piensan de la política y la mayoría tiene la peor opinión porque nos hemos encargado muchos sinvergüenzas de los partidos políticos de que así sea sí entonces esto que está ocurriendo yo no esperaba menos ni de Guadiana ni del PT ni del Verde el Verde es un mercenario todos sabemos absolutamente no nos está dando ninguna sorpresa el PT también Morena de dónde salió Morena ha sido un carretón de la basura como se dice en mi rancho que ha recogido a todos fristas panistas perredistas que no les han dado su dulce en el partido y entonces se emigran hacia Morena entonces ahí están bien entonces yo espero de verdad que los coahuilenses ponderen en esta situación y que no abran a coahuila a que se le engullan un grupo de vividores un grupo de los de siempre ya estamos hartos de eso no queremos más política rastrera no queremos más política sucia esta alianza Raúl se debe precisamente entre otras cosas a que nosotros queremos conciliar pero no a favor ni del PRI ni del PAN ni del PRD queremos conciliar para los coahuilenses queremos no tener la mezquindad sí de pensar nada más en los intereses del grupo del partido sino pensar a lo grande en lo que le conviene a los coahuilenses fácil no va a estar Raúl no soy ilusa hay muchas inercias hay muchos lastres que se vienen vamos a ver si tenemos los suficientes arrestos como para mandar al carajo discúlpenme el francés toda esta porquería que venimos arrastrando y que nos ha apartado a los partidos políticos de la sociedad a la que tenemos la obligación de servir porque dada casualidad no es ninguna casualidad es la sociedad precisamente la que nos la que nos permite respirar diversos sectores de la sociedad que se identifican con los diferentes partidos políticos que tiene este país y que tiene y que tiene Coahuila entonces de verdad yo espero que esa política carrastrera que están exhibiendo el PT que está exhibiendo el verde ecologista que te digo no me da ninguna sorpresa que esté exhibiendo Morena tengan la capacidad los coahuilenses y sobre todo tengan la voluntad de mandarlos a paseo y te volteen a ver la opción que les permitirá cambiarle el rumbo a Coahuila gracias muchas gracias Esther Juan Antonio que nos puedes comentar lo que puedo comentar es que en Coahuila ocurrió algo muy curioso por decirlo menos resulta muy extraño que hayan surgido tres candidatos a la gubernatura que cada uno de los cada uno de los cuales se autoproclamaba como representante de lo que llaman la 4T vale la pena retrocedernos un poco en el tiempo irnos hacia los últimos cuatro cinco meses del año dos mil veintidós y el que hoy es candidato por lo menos hasta la una de la tarde por el PT era subsecretario de seguridad pública y participación ciudadana ese señor viajaba todos los fines de semana a Coahuila a hacer campaña y llegaba todos los viernes en la tarde noche a veces porque se podía localizar en aviones oficiales hacer campaña con actos multitudinarios que nadie se explica cómo se organizaban estando en la ciudad de México que lo llevaba cuando menos una vez por semana el presidente a las llamadas mañaneras que lo elogiaba hizo pensar a muchos que iba a ser el candidato del presidente o sea el de precandidato a gobernador por morena pero cuál no sería su sorpresa que ya mediados de diciembre le dijeron que no era muy conocido según las encuestas y entonces surge morena surge el ingeniero Guadiana Tijerina él en realidad aunque alguna vez fue diputado local del PRI pues no había tenido hace casi medio siglo hace casi medio siglo fue candidato fue diputado local del PRI y no había vuelto a ser candidato ni ha ni ha vuelto a tener participación electoral aunque siga siendo el PRI entonces pues no quiero mencionar por qué pudo haber llegado a ser senador el hecho es que allá por el once doce de diciembre lo sacan de la chistera y para sorpresa de muchos incluso algunos que habían defeccionado del PRI y ahí hasta del PAN para convertirse en seguidores del subsecretario de seguridad pública federal bueno los dejó como lo dejaron ahí este abanicando el tercer strike y esto provocó una reacción que yo entendí como si fuera a su vez valor entendido yo publiqué un artículo en el financiero el 10 de marzo exactamente el 10 de marzo en el que planteo una hipótesis que la quiero esbozar aquí no no deja de ser más que una hipótesis seguramente valoraron que no había forma de ganarle a una coalición PAN PRI PRD y idearon lanzar tres candidaturas una la oficial y conforme avanzara el proceso de la campaña ver cómo le hacían para en un determinado momento de una manera dramática declinaran dos y se pronunciaran a favor del otro era una estrategia ingeniosa porque esto podía concitar una cierta cierta pasión efervescencia suspenso un desenlace inesperado pero yo creo que no les cuajó no les cuajó porque el propio Lenin los mandó a volar y ya anunció el ex subsecretario de de seguridad pública que también los va a mandar a volar porque creyeron que cuando menos el segundo que puede ganar porque aumentó según las encuestas bastante el porcentaje de votantes por él que partió de tres cuatro cinco por ciento y según las más recientes encuestas anda entre diecisiete y diecinueve por ciento así es que es un aumento significativo pero prácticamente todo quitado al candidato de morena creo que fue una estrategia no sé si bien o mal diseñada que finalmente la desatendieron pero imaginemos imaginemos nada menos nada menos si hubieran estado finalmente de acuerdo por alguna razón no lo están sería algo que habría que investigar que hace una semana o diez días de manera dramática en un acto en el que vinieran todos los gobernadores de morena y las diligencias y declinaran los dos bueno yo creo que hubiera sido un acto digamos espectacular una especie de show mediático que hubiera provocado probablemente un cambio en las tendencias de intención de voto pero no les cuajo esa es mi hipótesis no no estoy diciendo que no sea pero yo la comparto por información que yo también tengo es más Guadiana estaba en la serie mundial de béisbol divirtiéndose allá creo que en Nueva York o no recuerdo en dónde cuando de repente recibe una llamada de Mario Delgado oye dónde andas Guadiana pues aquí estoy yo viendo la serie mundial no 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 reguéstate porque tú vas a ser el candidato y con dejando el sombrero a un lado y todo lo demás se tuvo que tomar un avión de regreso a la ciudad de México y y tomar esta responsabilidad pero bueno esa es la hipótesis y de alguna forma los datos nos nos confirman que por ahí va y a final de cuentas el tiempo nos va a ratificar que fue lo que es verdad no tengo ni la menor duda bueno ya para terminar no puedo dejarnos ir por supuesto sin que ustedes de acuerdo a lo que hemos platicado y a muchas cosas más de información que tienen que le dirían a los coahuilenses que han sido apáticos que están del lado del abstencionismo que que no les interesa la política y y de alguna forma les concedo la razón pero que ustedes que les dirían a ellos qué llamado les podrían sembrar en su corazón en su alma en su espíritu para que salgan a votar el día cuatro me gustaría empezar con con Juan Antonio Esther si me lo permites y terminas tú para cerrar bueno pues a los coahuilenses por supuesto pero sobre todo a los del estado de México en Coahuila no hay duda de que va a ganar la coalición no digo razonablemente es el resultado que se espera inclusive por un margen que pudiera ir mucho más allá de la generación de conflictos al estado de México y también a los coahuilenses que adviertan que el país va de mal en peor sometidos a un gran engaño a mí me tocó pues en la década de los noventa principios de fines de los ochenta pues por razón diversas razones que me comisionaran por el partido acción nacional a acudir a diversos actos y actividades a Venezuela conferencias seminarios pláticas reuniones etcétera y me impresionaba no sólo la gran organización de nuestro partido hermano COPEI que ganó varias veces la presidencia de la república pero me impresionaba la 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 vida el modo de vida el nivel de vida el estándar de vida de vida de los venezolanos eran un un país con población de muy altos estándares de vida así es vida bueno con esto lo digo todo para mí fue una gran sorpresa por ejemplo que el metro de Caracas tuviera aire acondicionado y que fuera muy barato el boleto era una sociedad que vivía bien y yo recuerdo como iba pues fui muchas veces que solía platicar como lo hago pues con los que cargaban las maletas en el hotel con los mozos con los jardineros con las mucamas con el personal del restaurante etcétera y me llamaba la atención algo muy curioso que la mayoría de ellos eran peruanos que se habían venido a venezuela huyendo así me decían del hambre no tenemos que comer y aquí en este país abunda todo es un país de 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 promisión es un país espléndido sobre trabajo hay abundancia y ahora cómo están yo no descarto porque dicen que son porque es propaganda ver cómo algunos niños y padres de familia andan buscando residuos de comida en los tiraderos de basura eso no no me lo explico no 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 lo puedo creer que suceda en nuestro país es por eso que hay que convocar a todos los ciudadanos a que por ningún motivo este próximo domingo se abstengan de ir a votar no es válido no es aceptable porque aunque no está en juego en este momento la elección presidencial pues yo creo que sí puede marcar una tendencia de hacia dónde puede ir el país y hacia dónde puede rescatar su vida pública el ciudadano común a veces uno piensa bueno pues mi voto es uno bueno pero muchas decisiones individuales de esta naturaleza forman una gran decisión que espero que eso ocurra desde luego en coahuila pero sobre todo en el estado de méxico que es probablemente el estado con elecciones que más preocupa excelente ejemplo excelente además muy dramático mi querida esther compártenos tu llamado para ir a votar va también en ese sentido de lo que cabe que usted sea iniciado con antonio garcía guilla por otro lado yo quiero llamar a la conciencia quiero llamar al corazón de quienes dicen yo no voy a participar en esta elección al cabo que siempre salen las mismas cosas y son las mismas mentiras yo les pido por favor con humildad les pido como mexicana les pido como coahuilense les pido como alguien que ama indrayablemente a su país que no le vayan a fallar a coahuila este próximo domingo que no le vayan a a fallar la gente del estado de méxico a esa entidad federativa no es posible que por apatía que por desapego que por desamor le entreguemos dos entidades federativas más a un movimiento tan despreciable a caudillado a caudillado fíjense el término que estoy utilizando a caudillado por un tipo que se siente el el ombligo del mundo y que se siente hasta por encima de la ley yo no quiero a coahuila en manos de esa de esa concepción de lo que es hacer política yo quiero a coahuila en manos de gente comprometida en manos de partidos que están conscientes de su realidad y que quieren reivindicarse ante la sociedad a la que de una manera u otra se ha dañado yo les pido respetuosamente a los amigos de coahuila que salgan a votar el próximo domingo cuatro de junio si salimos todos los coahuilenses a votar todos los que tenemos una credencial de elector todos los que amamos a esta entidad federativa la victoria sin duda alguna que será nuestra no de ningún partido político será nuestra será de la sociedad será del pueblo porque pueblo es aquel grupo dentro de un estado que es el que tiene derechos políticos que es el que tiene ya el derecho de decidir qué quiere para su realidad por eso les pido que este domingo cuatro de junio vayamos a cumplirle a coahuila vayamos a ejercer un derecho que es muy nuestro tomemos las riendas de coahuila y cambiemos también nuestra manera de dirigirnos hacia los gobernantes cuando llegue tenemos que exigirles a los que lleguen que están llegando ahí porque nosotros decidimos llevarlos claro porque nosotros les pagamos la dieta raúl y porque el único servicio el único al único que le deben de servir pero con todo lo que tengan es a los coahuilenses a votar amigos el próximo cuatro de junio se los pido entrañablemente por amor a coahuila gracias muchas gracias esther muchas gracias juan antonio creo que este este programa lo vamos a reproducir no solamente en coahuila sino en todo el país con el objeto de que quiere sembrar esa semilla de invitación auténtica a votar como ciudadanos responsables creo que eso es ese ese para mí es la esencia de esta conversación les agradezco mucho mis queridos amigos esther y juan antonio y pues como siempre estamos en contacto porque todavía hay mucho trabajo por hacer y y nos saludaremos en la próxima semana para analizar qué fue lo que pasó y esperemos que sea un triunfo de la ciudadanía a favor de la democracia muchas gracias fuerte abrazo gracias 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 gracias